La frase mía, lo dice la frase mía, Paulita ha tenido un gozo. Paulita ha tenido un gozo, lo dice la frase mía, lo dice la frase mía, Paulita ha tenido un gozo. Con este verso gustoso, mi saludo hoy le daría, es para mi esposo, que viene desde Turquía. Letrobo sin intervalo Letrobo no es malo, lo digo en palabra fiel, y es para mi amigo Lalo y mi compadre Manuel. Por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, de aquella zona serrana, de aquella zona serrana. Por la voluntad de Dios, de aquella zona serrana, de aquella zona serrana, por la voluntad de Dios. Dios me permite la voz, con esta rima liviana, para los hermanos Muñoz, de la nación mexicana.